¡Opa! Tira, 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 tira todas las penas para atrás y vení, 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 vení que vamos a bailar ¡Uno, dos, tres, arriba! ¡Opa! El año pasa y no volverás y vida nueva voy a comenzar Voy a olvidarte aunque no pueda más con unas copas que voy a tomar Quedan las penas tiradas atrás desde ese día que me hiciste llorar Si me olvidaste no me importa ya, con mis amigos me voy a bailar Si me olvidaste no me importa ya, con mis amigos me voy a bailar Vení, vení, vení a gozar, ya si el pasado vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar, deja las penas tiradas atrás Vení, vení, vení a gozar, ya si el pasado vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar, deja las penas tiradas atrás ¡Opa! ¡Sí! Tira todas las penas, deja el pasado atrás Vení, 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 vení que nos vamos a divertir El año pasa y no volverás y vida nueva voy a comenzar Voy a olvidarte aunque no pueda más con unas copas que voy a tomar Quedan las penas tiradas atrás desde ese día que me hiciste llorar Si me olvidaste no me importa ya, con mis amigos me voy a bailar Vení, 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 vení a gozar, ya si el pasado vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar, deja las penas tiradas atrás Vení, vení, vení a gozar, ya si el pasado vas a olvidar Vení, 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 vení a bailar, deja las penas tiradas atrás ¡Sí! Vení que vamos a bailar con este ritmo ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Vení, 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 vení a gozar, ya si el pasado vas a olvidar Vení, 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 vení a bailar, deja las penas tiradas atrás Vení, 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 vení a bailar, ya si el pasado vas a olvidar Vení, 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 vení a gozar, deja las penas tiradas atrás Opa, deja las penas, deja el pasado, vení, vení, deja las malas ondas atrás Uno, dos, aquí va, opa